hola amigos nuevamente aquí con el programa lo mejor del día y la persona estaba en las artistas invitadas de expo cacao ron aplausos para ellos están grabando es una burquita está en un programa llamado con el maíz con gabriel en la radio nacional de venezuela estuve en la expo cacao y ron fue uno de los expo mejores que yo está viviendo aquí estoy con uno de los organizadores me invitó y estaba en cacao y ron estaba mirando en la carlota esto que ven aquí es nada más y nada menos habilitaron como un espacio en área donde la gente puede divertirse tipo playeros de música tambores toda clase de cocteles la cervecita a un dólar eso duró jueves y viernes a domingo en la noche perdón y era mi vecino porque yo estaba en el área infantil haciendo caricaturas pero vamos a ver qué pasaba por aquí un poco de gente mucha gente de dinero la persona que habla muy mal del gobierno está aquí metido de cabeza en la zona de la playa está cerca de donde yo estaba trabajando en el área infantil y como eso es medio curioso mira una persona que hace esto por además tiene que saber de todo tiene que estar información y eso tarde ser eso fue en la carlota eso comenzó desde el 14 15 16 17 10 del niño hoy es día del niño aquí tomando con tenis bueno había unos guarapos ahí todos raros la gente estaba quejándose porque no sabía nada yo les recomiendo mejor caleta y le echan su guapazo para que salsele porque estaban con la luz a botarles demasiado caro bueno la cervecita es a un dólar no sé que está bien pero había mucho frío aquí el villano fue también la lluvia estaba lloviendo estaba lloviendo la gente se está divirtiendo la gente se está divirtiendo tomando había chicas bellísimas y había gente de una tranquila y había gente de una tranquila y había gente de una cautel de que se llama guía colada después de esto había efectos de de licor de mango de chicha chichas con licor y ah esto es un espacio de que se alguien diga ahora parece como algo que hayas aquí porque la gente está en la tienda de la tienda de la tienda de la tienda y la tienda de la tienda de la tienda y también de la tienda y de la tienda de la tienda de la tienda de la tienda y a ellos El día de hoy fue el día 17 de hoy, había muchísimas, muchísimas entradas en el trabajo de los hoteles. Mejor el día comercialmente para mí, ha sido honestamente uno de los mejores días de hoy. No saben bailar, no saben bailar. Lo voy a olvidar este día de hoy, a pesar de estos dos años de confinamiento en cerroga total. Y también me conseguí con el doble de Johnny Depp. ¿Cómo estás, Marlene? Un saludo a la cámara. Saludos hermano, ¿cómo estás? Los caricaturistas son las personas más importantes dentro de la sociedad. Y creo que tú hermano, que te conoces, eres un baluante. ¿Qué te parece en la playa? No hubiera sido algo genial, una cosa que tenemos que comentar para poder hacer que Venezuela pueda ser la misma de antes. Bueno, no es nada de antes, mejor que antes. Por supuesto. Mira, tú eres en el área infantil, hablamos allá, ¿viste? Bueno, gracias hermano por esas palabras. La pregunta de este programa es que nunca dejes de soñar, si te gustan los dulces, te gustan el mundo de fantasía y sueños, siempre serás niño. El día del niño, me he acompañado con amigos de todas partes de Venezuela. Vinieron la gente de Caracas, los más criticones. Y siempre debe haber un criticón allí. Dijo que estaba mal organizado. Mal organizado. Ese ha sido en la Expo. Porque yo he estado aquí, los superhéroes, pero desde la tercera edad. La gente disfrutó mucho, sobre todo la gente que disfruta estos eventos que hace el gobierno es la gente que más critica, la gente de la oposición. A ellos les quiero dar un saludo. Y que, por favor, hablen bien de Venezuela. Ok, no seremos el país perfecto, pero hablen bien de Venezuela. Mi consejo es, amen a Venezuela, sean felices y bueno, será hasta la próxima entrega. Chao muchachos.